Repite después de mí. Busca dinero, deja el amor. El amor no sirve para nada. Repite después de mí. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor no sirve para nada. Para nada, para nada, para, 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 para nada. No sirve para nada, para nada, para nada, para, 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 para nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.